Ya estoy aprendiendo a vivir, mi corazón ya se está endureciendo Después de ser tanto bien, no saben agradecerlo Pero que voy, ya me di con una vara de hierro ¿Y a quién pretenda venir y hacerme los blancos, negros y negros? Son tus ojos negros que me están matando y la vida me quita Viento, quiero nuevo viento para poder vivir como quiera mi vida Pero que mira que tú tienes dos cositas, la primera es el andal De segunda al caminar, y que tú la tienes de señor Turuturay, turuturuturuturay, que tú la tienes de señorito